Hoy me da Dios el gran honor de estar aquí entre ustedes Cuando Dios lo ponga a hacer algo no diga me toca hacer tal cosa Dios me dio el privilegio de hacer tal cosa, Dios me dio el honor de tal cosa Dios me incluyó en sus planes, Dios quiere conmigo, Dios me usa No hay mayor adrenalina que ser usado por Dios Esta semana escuchábamos a uno de nuestros muy amados discípulos Nos decían que él había estado orando por su familia Y Will le prestó el aceite de unción porque quería orar por sanidad de alguien, de su familia Y él se fue con el aceite, oró y al otro día nos decían No, sentí una cosa, sentí una adrenalina, sentí algo indescriptible Entonces nosotros le decíamos, claro es que ser usado por Dios no tiene No hay ninguna droga, no hay ningún éxtasis, no hay nada mayor a eso Compruébelo, usted lo puede comprobar Déjese usar por Dios y va a ver lo que va a sentir Y lo que va a hacer sentir a otras personas Hoy continuamos en la serie de celebridades Que ha sido muy impactante Mi esposo y yo compartíamos que qué serie tan linda Que cómo hemos aprendido todos Como su mismo eslogan lo dice son historias de niños para adultos Pero yo pienso que ustedes han tenido corazón de niños Han tenido corazón de niños para recibir los muñequitos que Sergio nos hace Para recibir la palabra que transmite la persona que se para acá Para tomar el reto de quererse parecer O de usted mismo ser un héroe, una celebridad Para las mujeres convertirnos en esas heroínas Como María, como Esther, como Ruth, como otras que no hemos mencionado Y ha sido algo bien edificante Nos da pesar porque ya se está acabando la serie Ya quedan con el de hoy tres personajes Y cerramos Creo que vamos a tener que abrir celebridad de segunda parte En algún momento porque quedaron muchos personajes pendientes Muchos héroes de la fe de los cuales tenemos mucho que aprender La predica de hoy se llama Carta según San y cada uno diga su nombre Exacto Por ejemplo, el título de la predica para mí es Carta según Santa Erika Entonces usted diga Carta según San o Santa Eso ¿Por qué? Cada uno Porque cuando Cristo murió por nosotros Si nosotros recibimos ese regalo Cuando recibimos ese sacrificio Él nos santificó Entonces no es No es tal como decir Pecado Que somos No, sí Es que tú eres santa Te volviste cristiana y te volviste santa Sí Pero no porque no haga ninguna obra mala No, porque Cristo me santificó Es simplemente por eso Entonces cuando le digan Ay, sí, no, tan santo Tan santa Sí, gracias Gracias por recordármelo A mí se me olvida Hasta a mí se me olvida Que en verdad Cristo Pagó un precio tan alto Para santificarme Entonces la predica de hoy Tiene su nombre El título de la predica de hoy Es una carta según usted Porque yo aprendí algo Aprendí algo Y cuando yo aprendo algo Ya no se me olvida Que aprendí Que cuando yo lanzo la palabra Si tú la recibes Y si tú lo vives La gloria no es para mí La gloria es para Dios Pero si yo lanzo la palabra Y tú la desechas La culpa no es mía La culpa es tuya No es un regaño Es una exhortación A que si Dios me puso A dar la palabra Yo me paro aquí Hago lo que Dios Me mandó a hacer Pero tú tienes que hacer Lo que Dios Te mande a hacer a ti Porque quizás No sea pararte Enfrente a un púlpito Pero como dice mi esposo Y como bien nos ha enseñado El púlpito es este Hágase así La lengua es su púlpito Y usted lleva la lengua A todas partes Espero Pero como la está usando La está usando para chismear La está usando para mentir La está usando para qué O la está usando para predicar Entonces mi responsabilidad Es cumplir con lo que Dios me dijo Y yo lo voy a cumplir La celebridad de hoy Pablo O también llamado Saulo de Tarso Entonces yo lo definí De la siguiente manera De Saulo pasó A Pablo O lo que es lo mismo De perseguidor Pasó a perseguido De hostigador Pasó a ser servidor Y de crítico Pasó a ser testigo ¿En dónde clasifica usted? En alguna de esas cosas Usted puede hacer un trance hoy Ir de un lugar a otro Puede pasar de perseguir A los cristianos A convertirse En un perseguido Y a decir Yo pertenezco a ellos Tanto que hablé de ellos Tanto que me los gusté Tanto que los critiqué Y aquí estoy Pero están en un buen lugar Están en el mejor lugar De hostigador Pablo Literalmente Mataba a las personas Que creían en Jesús Era un hostigador De los cristianos Y de hostigador Pasó a ser el servidor Un servidor De los hermanos En Cristo Un servidor Del Señor Y de crítico Pasó a ser testigo De criticar A los cristianos Al pueblo cristiano A Jesús Pasó a ser un testigo Fiel a decir Dios hizo esto conmigo Jesús se me apareció E hizo esto conmigo Más adelante Vamos a ir desarrollando Varios puntos Porque la prédica Consta de cinco puntos Son cinco cosas Que Dios Le habló a Pablo Entonces El nombre de Saulo Que era el anterior Nombre de Pablo Era un nombre judío Que significa Llamado o invocado El nombre de Saulo Como tal no era malo Tenía hasta un buen significado Y yo pienso Que hasta el momento En que él se llamó Saulo Era un llamado Él siempre fue apartado Dios tenía un tiempo específico Pero fue siempre un llamado Y Pablo es un nombre romano Que significa Pequeño o poco No hay mucha descripción De cómo fue la transición De un nombre al otro Pero si pude entender yo Que Pablo pasó de ser Como tan engreído Como lo vemos ahí Porque él se creía Mejor dicho Lo último Porque tenía mucho conocimiento Entonces se creía mucho Y él mismo Dijo No Yo me voy a bajar Yo voy a ser pequeño Yo voy a ser un Pablo El apóstol Pablo Es llamado El apóstol de los gentiles O sea De nosotros Pablo pertenecía A la segunda generación De discípulos Después de Jesús Pablo no fue directamente Discípulo de Jesús Fue contemporáneo En su época Por algunos años Pero nunca tuvo contacto Directo con Jesús Posteriormente Que después lo vamos a ver Jesús se le apareció Él nació en Tarso En Cilicia Más o menos En el año 5 al 10 Después de Cristo Y murió Hacia el 67 Probablemente En Roma A manos de Nerón Lo último que Pablo dijo Antes de morir Está en segunda de Timoteo 4.7 Que dice así He peleado La buena batalla He terminado La carrera Me he mantenido En la fe Como que se nos suena Familiar a lo que Estamos viviendo Aquí en Arde Pero nosotros No nos vamos a morir Hasta que no cumplamos Con el propósito Que Dios Pablo se murió Cuando se tenía Que morir La muerte como tal No es mala Mientras sea Dios El que lo determine Pero no nos vamos a morir Ninguno de los que está aquí Ni yo misma Nos vamos a morir Hasta que no cumplamos Hasta lo último Que Dios Nos dijo que hiciéramos Él era ciudadano romano Era considerado fariseo De religión Fue educado Por el maestro Gamaliel Era políglota Es decir que sabía Muchos idiomas Hablaba griego Latín Hebreo Y arameo Era una persona Muy educada Bastante educada ¿Qué características Pude encontrar en Pablo? Pablo era discípulo Era padre espiritual Era amigo Era maestro Era siervo Testigo fiel Y era una persona Ahorita cuando Berito Nos dio la parte De las ofrendas Pablo era una persona Diligente Muy diligente Y eso es algo Que tenemos que aprender De él Porque obedecer No es hacer caso Cuando nosotros Queramos Obedecer Es ser diligente Para hacerlo Eso es ser obediente Hacer las cosas En el momento Si tú leíste En la palabra Que a Dios no le gusta Que tomes alcohol Obedece al instante No lo pospongas Porque eso no es obediencia Eso es negligencia Predicó a propios Y a extraños Como lo vamos a hacer Y como lo hacemos nosotros ¿Por qué? Porque Pablo predicó A su propia familia Y a muchas personas Que no lo conocían En el libro de los hechos Y los que están escuchando La novela De la iglesia Que quieren hacer Que parece una novela Se pueden dar cuenta De todo Ahí hablamos mucho De la vida de Pablo Y hay uno de los capítulos Que refiere a un sobrino De Pablo Que lo alertó Acerca de un plan Que había en contra de él Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra familia Va a estar con nosotros Que nuestra familia Nos va a escuchar Que nuestra familia Nos va a creer Y está hablando De un sobrino Un sobrino En jerarquía familiar Representa a alguien menor O sea que tú Tienes autoridad Sobre los que están Abajo de ti Familiarmente Y jerárquicamente Hablando ¿En qué sentido? Tus hijos Tus sobrinos Tus nietos Te van a recibir Pero primero Tienen que ver Una conversión genuina En ti Genuina Porque el cristiano No es una persona Que tenga fe Es una persona Que persevera En la fe Eso es un verdadero Cristiano Ser cristiano No es portarse bien Dos o tres veces Es ser una persona Íntegra Íntegra Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces yo declaro Esa palabra Para ustedes Y se los digo Porque lo he vivido En mi familia Mi familia Me ha creído Yo he podido Convertirme En una banderada En mi familia En la fe De Jesucristo Pero porque ellos Han visto cambios Genuinos ¿Saben por qué? Porque Aunque Saulo De Tarso Fue llamado Siendo Saulo Después se convirtió En Pablo Nosotros Cuando somos llamados Tenemos que tener Una conversión Se nos tiene Que notar Cuando A él le aconteció Esto A la celebridad De la que estamos Hablando Le aconteció Lo que más adelante Vamos a ver Inmediatamente Dejó de ser Saulo Y se convirtió En Pablo Una transición Hubo un cambio Y fue visible Entonces yo declaro Eso para ti No más Medias tintas No más Tibieza No más Un poquitico El último Y nos vamos No es que me faltó Hacer una cosita Solo me falta Una rumbiadita La última rumbiadita Y les prometo Que voy para la iglesia No Eso no funciona Porque te estás engañando Es a ti mismo Entonces Tiene que haber Un cambio Tiene que haber Una transición Se te tiene que notar Que eres de Cristo Amén Pablo No era lo que estudió Ni era lo que Él pensaba Que él era Les voy a poner Un ejemplo Una vez yo terminé Un discipulado Con un puñado De mujeres preciosas Y al final Del discipulado Una de ellas Se me acercó Y me dijo Eri Yo tengo una pregunta Este discipulado Me abrió los ojos Yo pude ver al Señor De otra manera Como que entré En otra dimensión Pero entonces Yo de ahora en adelante Pienso hacer Todos los ajustes Y los cambios Que el discipulado Sugería Porque sé Que le agrada Jesús Y porque sé Que así Lo hizo Él Pero entonces Déjame decirte algo Todo lo que yo viví Fue una mentira Fue falso O lo que voy a vivir A partir de ahora Es fingir ser buena Y yo le dije No Todo lo que tú viviste Evidentemente No correspondía A lo que Dios Tenía para ti Y de ahora en adelante No es que tú Vayas a fingir ser buena Porque lo que tú Hiciste antes Eso no eras tú Lo que vas a hacer A partir de ahora Eso es lo que tú eres Realmente Cuando nos encontramos Con Cristo Cuando somos Nuevas criaturas Nos estamos simplemente Encontrando con Nuestro diseño original Y en verdad Vamos a empezar A caminar En lo que somos En lo que Dios Dijo De antemano Que nosotros éramos Para esto Quiero rescatar Algo que dijo Dennis En su prédica Acerca de Jeremías Algo que me impactó Y me tocó El corazón Tremendamente Él dijo esta frase Antes de estar En el vientre De mi madre Ya estaba En la mente De Dios Eso se clavó En mi En mi espíritu Yo lo recibí Yo dije Wow Que tremendo Que Dios Me tenía En su mente Por eso Los planes Para nosotros No son los Que nosotros Pensamos Son los que Él ya tenía En su mente Diseñado Para nosotros Entonces La vida No comienza Cuando tú Naces La vida Comienza Cuando tú Conoces a Cristo Ahí comienza Tu vida Porque la vida No es cumplir años La vida Es cumplir propósitos Esa es la verdadera vida Yo conocí al Señor A los 27 años Y en 27 años Pasaron muchas cosas Este año Cumplo 10 años Y cumplo 37 años Obviamente Aprovecha que estoy Diciendo la edad Porque como en 3 años Ya no la vuelvo a decir A menos de que Milagros sobrenaturales Ocurran Pero ¿Qué pasa? A partir del momento En que yo me encontré Con Cristo A partir del momento En que Él me tumbó El caballo Yo dije Realmente Yo tengo que ser Lo que Él dice Porque En verdad Él es más grande Que yo Él es más fuerte Que yo Él es más inteligente Que yo Y con decir Yo me estoy refiriendo A ti Él es más grande Que tú Él es más fuerte Que tú Él es más inteligente Que tú Sin demeritar Tu nivel De inteligencia Pero Él es más Inteligente Por ende Sus planes Son mejores Que los nuestros Por ende Lo que Él tiene Es mejor Que lo que yo tengo Entonces cuando yo Conocí al Señor Y cuando yo A mí se me fue Quitado un velo De mentira De que yo era Insegura De que yo no Tenía futuro De que De que yo tenía Unos planes Y eso Y los tenía que llevar A cabo en mis fuerzas Cuando todo eso cayó Y cuando yo dejé Que Él Fuera el que trabajara En mí Fuera el que hiciera En mí Todo empezó a fluir Y llevo Les puedo decir Llevo 10 años De haber nacido De haber renacido Porque realmente Uno nace Cuando se encuentra Con Cristo Antes De encontrarte Con Cristo Existes Cuando te encuentras Con Cristo Vives Hay una gran diferencia Como compartíamos El viernes En una boda Esto también es algo Yo aprendo mucho De ustedes Ustedes dicen cosas Y yo Eso es una Eso es una perla El viernes Estábamos en la renovación De los votos De Tati Y de Roger Un aplauso Espero que La luna de miel Sea así como La de Meli Y de Así de Prolonga Espero Es mi Roger Es mi anhelo Y Roger Decía algo Tremendo Decía Yo no sé Hablar chileno Él le salió En chileno Pero yo no voy A hacer lo que No sé hacer Y él decía Algo como esto Decía Ustedes piensan Que yo estoy Loco Yo no estoy Loco Ella está Loca Porque para Estar conmigo Tiene que Estar loca Y todos No te lo reveló Ni carne Pero dijo Algo que fue Puntual Y dijo Pero ella es Una loca Con propósito Y de verdad Eso se me Clavó Y yo dije Ah que bueno Otra como yo Pero ya me encontré El apodo El nombre Somos locos Con propósito Gracias Roger Como Dios Te usa Y declaro Que Dios Te usa más Y que tu ego Se baja también En la medida En que Dios Te usa Porque tiene Que ser balanceadito Tiene que ser Algo balanceado Pero tú sabes Que te amamos ¿Verdad? Me quemaste a Wilson Pero te amo No No Él no lo quemó Él le advirtió A Wilson Pero cada vez Que Wilson Me dice Que va a salir Con rollo Yo Señor No me Dejes Todavía Por favor Porque se lo lleva A los manglares Que a jugar Con cocodrilos Que a andar En no sé dónde Y la última Fue en una moto Que se quemó Pero bueno Yo me quedo Intercediendo Cada vez Que se va Ok No, no, no Ok Entonces No somos Lo que pensamos Somos lo que Dios Piensa de nosotros Amén Ok Cinco cosas Que Jesús Le habló A Pablo La primera Me gustaría Por honra Que apuntaran Y que tuvieran Sus apuntes Y eso Más que por honra Para que ustedes Lo puedan recordar Y no sea simplemente Que me escucharon Y fue algo que pasó Traten de no usar A su esposa Como secretaria Sino de usted También apuntar En su celular Y usted Edificarse también Porque se sigue Edificando la secretaria Y la secretaria Crece Y la secretaria Hace milagros Y la secretaria Y el jefe Nada Pero bueno Ok Vamos a estar En el libro De los hechos Para que tengan Abierta su biblia En el libro De los hechos Es el libro Que sigue Después de los evangelios En el nuevo testamento Se los recomiendo Que se lo Que se lo lean Son 28 capítulos Fascinantes Ok La primera cosa Que Jesús Le habló A Pablo Está en Hechos 9 4-6 Que mi esposito Me va a ayudar Hechos 9 Versículo 4 Saulo cayó Al suelo Y oyó Una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres señor? Preguntó Saulo Yo soy Jesús A quien tú persigues Contestó la voz Ahora levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Perfecto Este es el momento En donde En donde Jesús Le hace un llamado A Pablo Y le dice ¿Quién es él? ¿Qué tan importante es Que aunque Pablo Perseguía A Jesús Y a sus seguidores Cuando él se cayó Del caballo Y cuando intentó Pedir ayuda Lo reconoció Y dijo Señor Señor ¿Quién tú eres? Porque a todas estas Pablo No era una persona mala Él pensaba Que él estaba Haciendo Lo que tenía que hacer Persiguiendo A los cristianos Él estaba Convencido Y ojo Porque muchas veces Nosotros podemos Estar haciendo Algo Convencidos De que estamos Haciendo lo correcto Y no necesariamente Entonces tenemos Que tener cuidado Porque Saulo Lo pensaba Pero el Señor Le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Ahí es donde El Señor Se le revela Y le dice Yo soy ¿Cuál es el cuento? Venga Venga pues Desde tú a tú Venga Tratémonos a ver Que Y le dice Levántate del lugar Donde has caído Y se te darán Instrucciones Ok ¿Cómo se aplica Esto a la vida De nosotros? En algún momento De su vida Si usted no se ha cabido Del caballo Es decir No ha tenido una crisis No le ha llegado Algo Un momento Estremecedor Algo donde usted Diga Tengo que cambiar Tengo que hacer Un ajuste Se va a caer Si usted no se ha caído Se va a caer Se lo profetizo Si no se ha caído Se va a caer Pero eso es bueno Pareciera malo Pero es bueno Porque si usted Se cae del caballo Se tiene que levantar Y Dios Está haciendo una promesa Cuando tú estás caído Dice Levántate O sea Te va a levantar Cuando te caigas Del lugar Donde has caído Y se te dirá Que tienes que hacer O sea No se van a quedar Sin instrucción Yo conozco En este momento Una persona Que está caída Literalmente Del caballo Pero él no puede decir Que Dios lo ha abandonado Él no puede decir Dios me dejó solo No Dios te va a hablar Y te va a dar instrucciones Y te va a decir Esto es lo que tienes que hacer Y tú lo vas a hacer Si te Si te Haces el favor A ti mismo De tener una conversión Genuina Y de pasar de Saulo A Pablo ¿Ok? Eso fue lo primero Que Dios Que Jesús Le dijo a Pablo ¿Quién era? Este soy yo Se le reveló Y viéndolo caído Le dijo Te levanto Y te digo Que tienes que hacer Entonces recibanlo Porque en el momento En que ustedes Estén caídos Dios le va a decir Que tienen que hacer Déjese guiar Y trate De no ser tan terco Para que la caída Del caballo No sea muy dura Y puede ser De muchas formas Por ejemplo La caída del caballo De mi esposo Fue que Yo lo abandonara Imagínense Que caída Por eso Pero fue La única manera Que se encontró Con el Señor Cuando quitó Realmente un ídolo Que era yo Lo puso a un lado Obligado Y dijo Ah no Es que hay alguien Mejor que Erika Hay alguien más bonito Hay alguien más grande Hay alguien mejor Claro El Señor es mejor Mi caída del caballo Fue cuando tuve A mi hijo Cristian Que yo me encontraba En una dualidad Con respecto A mi religión Tradicional Lo que me enseñaron Con respecto A lo que Dios quería hacer En mí Y mi caída Del caballo Fue que Yo dije O sea ¿Qué hago? Fue una crisis Para mí Una crisis tan así Que cuando yo estaba Embarazada Mi estrés Mi grado de estrés Era tanto Que se me paralizó Media cara Tuve media parálisis facial Y yo hablaba así Y dormía así Con un ojo abierto Era horrible Me acuerdo Me acuerdo que mi cuñada Que me ama tanto Ella me decía No, no No estás Tan mal No Ella trataba como Y yo no Y yo ni Y ella No Y era Cerrar la puerta Ella me decía Bueno Bye Esta mañana Cerraba la puerta Y yo Y yo la veía Por el ojito De la puerta Cuando ella Salía En crisis Claro Que iba a estar fatal Yo Cuando ella salía Y yo la veía Así Y ella Ay no Qué horrible Está re mal Yo sabía que estaba mal Me caí del caballo Estaba desfigurada De verdad Fue un grado Tan alto Tan sumo de estrés Que yo no sé Y voy al doctor Le digo Al ginecólogo Que me estaba haciendo Todo el proceso Le digo Doctor Y me dice Ay yo nunca había visto Un caso así Oh my God Que está pasando Y me dice Y sabes qué Yo no te puedo Asegurar nada Y qué pesar Con esa cara Tan bonita Y donde se te quede Así Y yo Ay Esas fueron Las palabras De consuelo Del doctor Y yo ¿Qué? Ay eso fue Muy horrible Yo me tuve Que dar duro Y quizás Dios lo toca Lo toca a uno Donde a uno le duele Y bueno A una mujer Que le toque en la cara O sea Pues Me tocó Donde era Se metió Con lo que Con lo que sabía Que era Algo Algo importante Para mí Entonces estaba en juego Mi Mi cara Por decirlo de alguna manera O sea Mi 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 personalidad Yo Y mi hijo Y yo decía ¿Qué es esto? Entonces para mí Cristian fue Por eso Cristian Se llama Cristian Porque él es un antes Y un después De Cristo Él determina Mi nacimiento A Cristo O sea Cristian nació Naturalmente Pero yo nací Espiritualmente Entonces todos Tienen que identificar Cuál es su caída Esa fue mi caída Fue muy diferente A la de Will Pero si un momento Donde entendimos Que tocamos fondo Si tú estás Tocando fondo No te preocupes Estás bien Si estás en la En la inmunda En la negra En la Estás bien Yo te doy Una esperanza De verdad Yo vengo a darte Un mensaje de esperanza Y a decirte Que Dios No te va a dejar ahí Porque yo les cuento Esto muerta De la risa Pero hace 10 años Yo estaba llorando Estaba en crisis Y Dianita conmigo Llora Entonces Porque en las crisis Van a haber personas Que te acompañan ¿Verdad? Gloria a Dios Bueno de hecho Cuando Pablo se cayó Él venía con todo Un ejército Él venía con muchas personas Que lo estaban acompañando Y todos Todos Vieron la luz Todos cayeron Pero solo para Pablo Era el llamado E inclusive Cuando Pablo Se fue a levantar Uno de ellos Lo ayudó Siempre va a haber gente Alrededor tuyo Ayudándote Déjate ayudar Porque Pablo En su orgullo Pudo haber dicho No, no me cojan Como hay personas Que hemos visto Que están graves Graves Y uno les dice Mira Te hago el discipulado Te ayudo No, no, no Yo no necesito nada No, no, no Yo me basto solo No, no, no Mi mujer aguanta Mi mujer aguanta Bueno Eso ya es otro tema Eso es otra predica Vincent Hechos 18 Hechos 18, 9 y 10 Una noche El Señor Le dijo a Pablo En una visión No tengas miedo Siga hablando Y no te calles Pues estoy contigo Aunque te ataquen No voy a dejar Que nadie te haga daño Porque tengo mucha gente En esta ciudad Exacto No tengas miedo Yo estoy contigo Esta fue la segunda cosa Que Jesús le dijo a Pablo Entonces no tengan miedo No tengan miedo De hacer Lo que Dios Los mandó a hacer Tenga miedo De hacer Lo que usted Quiere hacer A eso sí Téngale pavor Pero no tenga miedo De hacer Lo que Dios Le mandó a hacer Cuando Dios Nos mandó a hacer Arde Que a mí me temblaba Hasta las rodillas Yo le decía a Wilson Seguro Seguro Y Wilson Tené un millón Ok Yo con Con mi sujeción Al hombro Vamos Que Dios Dios nos habló Pero en verdad Nunca tuvimos temor Porque sabíamos Que era una asignación Que Dios nos estaba dando Y cuando yo los veo a ustedes Yo digo Menos mal Que no tuve temor Menos mal Que creí Cuando yo veo Una mujer libre Yo digo Yes Que bueno Que bueno Que obedecí Que bueno Que tuve la valentía De enfrentarme Con Raimundo Y todo el mundo Y decirles No Yo voy a hacer Lo que Dios Me está diciendo Y les estoy hablando De que me tocó Enfrentarme a familia A familia espiritual A la familia natural A todo el mundo Fue una batalla Durísima Pero cuando vemos esto Decimos Valió la pena Lo volvería a hacer Vuelvo y lo hago Vuelvo y le meto el hombro Vuelvo y le creo a Dios Eso estaba haciendo Pablo Estaba caminando en su llamada Y Dios le decía Tranquilo Tú tranqui Que todo bien Yo estoy contigo Así lo está diciendo Hoy Dios a usted Tranquilo Yo estoy contigo Yo estoy contigo No tengas miedo Que yo te voy a Si yo te mandé Yo te suplo Yo te acompaño Porque inevitablemente Pues van a haber ataques Pero el Señor Nos promete Que no va a dejar Que nadie nos haga daño ¿Por qué? ¿Saben por qué Es importante Uno aceptar un llamado? Porque detrás de ti Hay un montón de gente Porque detrás de ti Hay un montón de familia Yo tengo acceso Hasta Moni Yo disipulo a Moni Me invierto mi vida en ella Le enseño Pero ella tiene un acceso A un montón de gente Que yo no tengo acceso Es la gente que Dios Le está asignando a ella A la familia de Moni A mí no me van a escuchar Pero a ella Le hacen corrillo Entonces quizás Yo no tengo acceso A toda la gente Que hay atrás de ti Pero tengo acceso a ti Entonces si yo acepto Mi llamado Si yo hago mi trabajo En ti Tú vas a poder hacer Tu trabajo En muchos otros Porque dice el Señor Porque hay mucha gente En esta ciudad Dice la versión En esta ciudad Que quiero restaurar Entonces cuando el Señor Le haga un llamado No se crea la última Coca-Cola Ni digas que claro Ni Dios puede vivir sin mí No Por favor Cuando Dios le haga un llamado Usted tenga misericordia Y diga wow Dios está contando conmigo Dios me está incluyendo En sus planes Que bendecido soy Que bendecida soy Que Dios me está usando a mí Para que toda mi familia No se pierda Más tenga vida eterna Eso es un privilegio Will Hechos 22 17-18 Hechos 22-17 Después de regresar A Jerusalén Y mientras oraba En el templo Caí en un estado De éxtasis Tuve una visión De Jesús Quien me decía Date prisa Sal de Jerusalén Porque la gente De aquí No aceptará Tu testimonio Acerca de mí Ok Aquí hay una instrucción Cuando usted acepta El llamado Cuando usted Reconozca Lo que Dios Le ha dicho Hay mucha gente Que no le va a recibir Es inevitable Hay gente Que lo va a tildar De loco Que lo va a tildar De Este se perdió Este Este ya Pero no sea Chicopale Por eso No sea Congoje No se ponga triste Tranquilo Porque mire Que Dios le está diciendo En un lugar Que hay mucha gente Que necesita De ti Y hay otros Que no te van a aceptar Hay otros Que no van a recibir De ti Entonces simplemente Cuando tú Cuando tú ores Pídele a Dios Por esas personas No te enfrasques En peleas naturales No te enfrasques En discusiones Uno con la gente No discute Uno con la gente Habla Y cuando se empiece A tornar en una discusión Simplemente Es más sabio Retirarse Dicen los proverbios Que hasta un Hasta un Tonto Que se quede callado Pasa por sabio Entonces hay muchas veces Que ser sabio Es callar Hay gente Que no te va a recibir No te frustres Hay gente Que no va a querer contigo Tranquilo Dios te va a seguir Dando instrucciones Dios te va a seguir Diciendo qué hacer Le pasó a Pablo Le pasa a cualquiera Criticaron a Pablo Nos van a criticar A nosotros Pero no se preocupen Continúen Continúen Con lo siguiente Que Vicente Hechos 23 11 A la noche siguiente El señor se apareció A Pablo Y le dijo Ánimo Así como has dado Testimonio de mí En Jerusalén Es necesario Que lo des también En Roma Exacto Entonces van a haber Momentos de tribulación Van a haber momentos De tristeza Como le pasó A Pablo Que literalmente Estuvo en la cárcel Fue apedreado Fue Puesto Y expuesto Entonces Pero hay momentos Donde el Espíritu Santo Te va a decir Ahí no te metas Ahí corres peligro Muchas veces Para ti correr peligro Es estar con unos amigos Equivocados Posiblemente Posiblemente Te puedes evitar Algo Si eres Sensible A la voz Del Espíritu Santo Que te dice Sal de ahí Sal Sal Porque si A ti te pasa algo Pero ya te habían Advertido Eso no es que Dios No te quiere Eso es que tú No fuiste obediente Es que tú fuiste Negligente Entonces ¿Qué pasa? El Señor Va a llegar Un momento Porque Se los garantizo Porque me ha pasado A mí Hay momentos En donde uno va a decir No, será que esto Si vale la pena Es que yo llevo Tanto tiempo Y no sé Y no veo frutos Y no veo Hay momentos De crisis Hay momentos En donde Personas te van a querer Causar crisis A ti Que eso es el punto Anterior Que les dije Ignóralos Y hay momentos En donde tú mismo Te vas a querer Meter en una crisis Ojo Sobre todo Las mujeres Se los digo Por experiencia propia Porque las mujeres Somos tan Peliculeras Que empezamos No, pero es que Entonces Pero es que sí Pero es que me miró Pero es que no me dio regalo Pero es que no me compró Pero es que no me hizo Pero es que me hizo de más Pero es que no me trajo la silla Pero Siempre Y nosotras siempre Vamos a estar ahí No me dio No alcanzó No fue lo suficiente No colmó mis expectativas Hombres y mujeres No expecten de los hombres De hecho Es pecado Poner su mirada En otro hombre Hablando humanamente Dice la palabra Maldito el hombre Que confía en el hombre Claro Te va a traer maldición Si tú confías En otra persona Muy posiblemente Te va a traer maldición Pero si tú Tú confías En el Señor Él te bendecirá Te lo garantizo Yo tengo un esposo Espectacular Espectacular Es un hombre Increíble Ha sido el hombre Bueno de hecho Me casé Y me recasé con él Porque ha sido La persona En el mundo Más buena Que yo he conocido Más buena Él ha sido bueno Conmigo Desde el momento En que me conoció Hace 17 años atrás Hasta el día de hoy Nunca me ha tratado mal Nunca me ha insultado Nunca me ha maltratado Nunca me ha dicho Siempre tiene Una palabra de apoyo Siempre tiene un elogio Siempre tiene Un apoyo Siempre todo es Estás linda Vales mucho Eres inteligente O sea Hay muchas cosas Que Dios Me habla a través De él Hombres Cuidado Porque la mujer Que usted tiene Al lado O la que quiera tener La tiene que valorar Se los aseguro Que muchas veces Estando en el mundo Cuando yo no Estoy hablando De 10 años Para atrás Para que no vayan A sacar cuentas Y yo decía No, no Yo voy a buscar Otra opción Porque como era Tan indecisa Yo no me decido Por esto No me decido Por esto No me decidía Por ninguno Y al final Yo siempre decía No, pero es que Como Wilson Ninguno Es que no Yo no podía Encontrar a alguien Que me O sea Le había puesto Un estándar Tan alto Que de verdad O sea A uno no le provoca Buscar en otro lado Y les estoy hablando Del mundo Humanamente Antes En mis fuerzas Ahora es un espectáculo Tiene sus fallitas Claro Por algo hay que Seguir clamando El señor A uno No le da El paquete Completo Pero cuando Yo me trato De enfocar En sus fallas Digo No, pero es que Me miro las mías Digo No, deje así Deje así Que yo tengo Mucho que mejorar No se enfoque En las fallas De su pareja Enfóquese En lo que usted Tiene que mejorar Y va a ver La diferencia Va a ver La diferencia Hay muchas cosas Que yo quiero En él Que todavía No las he visto Las declaro Proféticamente Pero Pero mi lucha No es con él Mi lucha Es espiritual Entonces yo simplemente Le digo Señor Si tú me amas Tanto Revelale tal cosa Dile que tal cosa Dile que me mande Al mol Que yo soy feliz Y se lo revela Me dice Erika Calle ¿Cómo te gusta La calle? Y yo No Normal Pero bueno No pelee Naturalmente Pelee Las batallas En el espíritu Hasta lo que usted Piense Más Más El detalle Más pequeño Dígaselo Dígaselo al Espíritu Santo Dígaselo al Señor Que en él Usted puede tener Las expectativas Bueno Tan es así Que Dios Sobrepasa Nuestras expectativas Les digo Llenarme a mí No es fácil Yo soy una persona Muy exigente Muy exigente Y colmarme a mí Decir Me siento feliz Me siento Solo lo ha podido Hacer el Señor Pero yo he aprendido A poner mi mirada En él Mis expectativas En él Y saben qué Él La supera Me da más De lo que yo puedo Imaginar Porque así dice La palabra Amén Ok La quinta cosa Pastor Wilson Que Jesús le dijo A Pablo Está en Hechos 26 16 18 Hechos 26 Versículo 16 Ahora Levántate Pues me aparecí Ante ti Para designarte Como mi siervo Y testigo Deberás Contarle al mundo Lo que has visto Y lo que te mostraré En el futuro Y yo Te rescataré De tu propia gente Y de los gentiles Si Te envío A los gentiles Ok Aquí claramente Jesús le estaba diciendo A Pablo En qué se iba a convertir Eso va a pasar contigo Dios te va a decir En qué te vas a convertir Les doy un ejemplo Mi plan Era convertirme En una súper Hiper mega Wow Periodista Ese era mi plan La mejor La más Teza La más Mejor de hecho Pero el plan de Dios Era convertirme En una súper Hiper mega Pastora Y entonces lo soy Pero qué pasa Los planes de él Son mejores Que mis planes Entonces si el Señor Me está haciendo un llamado Y me está diciendo Tú eres mi sierva Y tú me serás testigo En el reino Se los puedo asegurar Que yo soy Mejor sierva Y doy más testimonio Siendo lo que él quiere Que yo sea Que siendo lo que yo quería ser He visto más fruto En proclamar La buena nueva Del evangelio Que en dar las noticias Regulares En un noticiero A las seis de la tarde Eso lo he entendido Diez años después Por gracia Y por misericordia El Señor me deja hacer Un programa en la radio Y me va a dejar Hacer unos en televisión Y me va a dejar Hacer varias cositas Que ya hemos negociado Pero Que llegarán en su tiempo Que tienen que ver Con el área periodística Con el área De la parte De las comunicaciones Y yo feliz Pero mi principal Llamado Es otro Mi mensaje cambió ¿Saben por qué? Dios me rescató Y Dios me dijo No Yo te creé a ti No para dar Malas noticias Eso es lo que hacen En los noticieros Todo el tiempo Dan malas noticias Yo te llamé a ti Para que des Las buenas nuevas Del evangelio Ya Yo me siento Completa Segura Tengo identidad Sé quién soy Sé para dónde voy Sé qué Qué quiere Dios Conmigo Entiendo sus estrategias Oro y clamo Para que él me hable Para que me diga Derecha, izquierda Arriba, abajo Camina aquí Habla con esa persona Con esa persona Para Continúa Sigue Haz un grupo aquí No sé qué Esa es mi plenitud Mi anhelo Es que tú encuentres Tu plenitud En Cristo Solo ahí Te vas a encontrar Pleno Él te va a librar De Israel Dice aquí En esta porción Que estábamos leyendo Israel Hace referencia Como a tu parentela Primero que todo Porque tenemos que ser Libres en el alma De la familia Tenemos que ser libres En el alma Porque somos Muy almáticos Con la familia Muchas veces La familia Nos hace tropezar En nuestro caminar cristiano Y de eso Tenemos que ser libres A mí me tocó Ser un tiempo libre De la relación Almática Que yo tenía Con mi mamá Porque yo tenía Mi mamá En un lugar equivocado Entonces el Señor Me dijo No, en ese trono No puede estar tu mamá En ese trono Tengo que estar yo Entonces Como que el Señor Muchas veces Nos tiene que librar Hasta de nuestra propia familia Eso es temporal Mientras tú creces Mientras tú te conviertes En un testimonio Mientras tu familia Te cree Mientras ve fruto Y tu familia Te va a creer Él nos va a abrir Los ojos Así como se los abrió A Pablo Que usó Otro siervo El Señor Le habló A otro siervo Y le dijo Ve Ora por Pablo Y devuélvele La vista Nuestros hermanos Los otros Nuestros consiervos Van a estar orando Por nosotros Nos van a ayudar A quitar vendas De nuestros ojos Nos van a llevar De tinieblas A luz Y después De que tú pasas Por ahí En eso te vas A convertir tú Después tú eres El que va a llevar A otros a la luz Después eres tú El que va a quitar Vendas de otros ojos Porque esa es la forma Como el evangelio Se tiene que multiplicar El Señor Le dijo a Pablo Que él iba a ser Un testigo De la fe En Cristo Por lo cual Todos sus pecados Son perdonados Entonces Somos perdonados Somos limpiados Pero ojo No podemos Ser necios Y seguir En el pecado Dando vueltas Y revolcándonos En nuestro propio vómito Como dice la palabra Porque si ya Cristo Te hizo libre Tú tienes que vivir En esa libertad Y no es que Me volví cristiano Y no puedo tomar No Me volví cristiano Y no me puedo O sea No es de un Hijo de Dios Emborracharse No Entonces simplemente Usted va a empezar A adquirir Comportamientos De un hijo de Dios Pero eso no va a ser Presionado Eso no va a ser A la fuerza Además usted no puede decir No voy a hacer tal cosa No No va a llegar un momento Donde usted la va a hacer Y va a decir No me como La dona Me como el cake completo O voy Y me acuesto Con gulanita Y peranita Y sotanita En sus fuerzas Usted no va a poder hacer nada Pero cuando usted tenga El cono El convencimiento De lo que Cristo hizo por usted Usted va a dejar las cosas Así Yo conozco personas Que han dejado las drogas Así Aceptando a Cristo En su corazón Ah ok No puedo volver a tener Ah ok Perfecto Y simplemente Los que iban para allá Se encontraron con la luz Se cayeron del caballo Para allá no Para allá Ah ok Ya Eso es todo lo que hay que hacer Hay que darse la vuelta Hay que darse la vuelta al pecado Hay que darse la vuelta a la tentación Hay que darse la vuelta A los que no son nuestros propósitos Y también Jesús le dijo a Pablo Que él era Su siervo Su testigo Y que le iba a dar una herencia Entre los santificados Nuestra herencia Está en Cristo Jesús Si recibimos Todo lo que él nos ha dado Podemos tener una vida Muy próspera Muy productiva Eso sí Yo no les voy a mentir Y no les voy a decir Métete con Cristo Y vas a ser millonario Eso es mentira Yo no voy a proclamar Un evangelio De prosperidad No Tú métete con el Señor Recibe a Jesús Y tú vas a tener una vida Integralmente próspera Porque como nos explicaba Berito Prosperidad no es tener dinero Es tener salud Es tener una buena familia Es ser balanceado Es tener un trabajo Es tener todas las áreas Equilibradas Porque ¿Qué nos sirve Tener una unción muy alta En algunas cosas Y perder el año en otras? No Tenemos que ser Equilibrados Amén Para mí Pablo Es Como Hoy me mandaron Un mensaje muy bonito Que recibí Y Que alguien tuvo un sueño Conmigo Entonces Me decía Que en el sueño Veía Cómo Cómo Dios cumplía Un sueño Que yo tengo Y Y que iba a ser Que iba a ser realidad O sea me confirmó Que algo que yo sueño Va a ser Y Y decía que yo Me iba a pasar Literalmente De Pablo A Paulina O sea las mujeres Somos Paulinas Y al paso Que vamos Paulina rubio Si me pongo Otro poquito De verdad Hombres y mujeres Los exhorto A parecerse a Pablo Que 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 ejemplo Que ejemplo De pecador Y que ejemplo De perdonado Que ejemplo De una persona Que está Hundida Literalmente En el fango Y después Ver la gloria De Dios Así Es un traslado Es que tú recibes La herencia Dejas de ser esto Y te conviertes En esto Es así No es magia Es una decisión Y más allá De decidirse Es perseverar En esa decisión Que esa es la parte dura Entonces sí La verdad Admiro mucho a Pablo Me 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 puedo Identificar Completamente con él Con su caída Con su llamado Con su respuesta Y con su caminar Espero que no me No me apedreen Como a él Pero es que Él también apedró A Esteban Es que se metió Con Esteban Entonces De pronto Eso fue ahí Como que Pero sí quiero Vivir una vida Digna Donde el Señor Se sienta orgulloso De mí Donde yo pueda De verdad decir Sentir Que Él se siente Que dice Esta es mi hija Amada En quien yo Me complazco Yo sé que eso Dijo el Señor De Pablo Estoy convencida De eso Pablo Escribió Muchos libros La mayoría De los libros Del Nuevo Testamento Prácticamente Se le atribuyen A él Por eso les decía Que encontré Que era un hombre Muy Diligente Porque escribía Escribía cartas No solamente A las iglesias Como tal Sino a personas Escribió A Tito A Timoteo A Filemón Escribía Cosas muy Puntuales Era una persona Muy directa Cada una De los libros Que él Escribió Condensan Cosas muy Importantes Que si ustedes Tienen la oportunidad De escudriñar Y de leer Se los Recomiendo Yo creo Que el libro De Hebreos Que es el que Estamos Trayendo A nuestra A nuestra serie Estamos trabajando Con base En el libro De Hebreos Que es el libro Yo pienso Que de la fe No se sabe Quién lo escribió Yo pienso Que lo escribió Pablo Yo Esta es Erika Una apreciación Personal ¿Saben por qué? Pienso Que lo escribió Pablo Porque ¿Está bien? Yo creo Que Hebreos Lo escribió Pablo Porque Es una Exhortación A la fe En todos Sus Capítulos Y al final Del libro De Hebreos Se despide De una manera Particular Se despide De la manera En que todos Los trece libros Anteriores Fueron Despedidos Entonces Por eso Asumo Que Pablo También lo escribió Que es algo Que yo les quiero Traer a ustedes Porque después De escuchar Todo esto Me queda Decirles Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con ustedes Porque solo Por gracia Las cosas Se nos van A ser Reveladas Solo por gracia Somos Perdonados Y solo por gracia Vamos a poder Seguir En este Caminar Para terminar Quisiera Que se aprendieran Este versículo Uno a la A la iglesia Viene y es un Entrenamiento Y Es algo Cortico Fácil Y quiero que se lo Aprendan Está en Primera de Corintios 11 1 Es muy fácil Primera 1 Corintios 11 O sea 1 1 Versículo 1 Fácil Primera de Corintios 11 1 Dice así Este es Pablo Hablando Imítenme a mí Como yo a Cristo Si ustedes se convierten En personas Dignas de imitar Le hacen el gol A la vida Ganan su partido Si ustedes se convierten En personas Donde tú vas a decir Mírame a mí Porque como yo Camino Así camina Jesús Entonces Pablo Después de ser Un erudito Después de ser El más Del más El más Inteligente El más Sobrado Al final Terminó diciendo Imítenme a mí Como yo imito A Cristo Reconoció Su pequeñez Pero su Grandeza En él Reconoció Que quizás Nosotros Hay veces Somos personas Que fallamos Claro que sí Pero que tú Estés Siempre consciente De que quieres Imitar a Cristo De que quieres Hacerlo como Jesús lo hace De que quieres Realmente Perpetuar Ese legado Y así como Pablo Perteneció A la segunda Generación De discípulos Nosotros somos La generación No sé Mil Lo que sea Pero nosotros A través de nuestro Comportamiento Seguir perpetuando El legado Que Jesús Nos dejó Amén Vamos a Tú solo No Esto es muy pesado Pero ahí viene Claro Entre Claudio Y tú Rapidito Antes de irnos Quiero hacer Dos cositas Importantes Andrés Y Karina Pueden venir Por favor Estaba ahí Y sentí Que Tenemos que Hacer esto Y Alexis Y Ingrid También Si pueden Venir Por favor Y los Suárez Primero Me esperan Ahí Los Piedraíta Ellos van Para Ecuador Y van a Tener un Tiempo Allá Con su Familia Pero lo Que sentí Es que Dios Los Va Usar Esta Esta Vez No Son Vacaciones O Matrimonio Es La La Señal Por la Cual Ustedes Están Yendo El Pretexto De Dios Pero Si Si no Me Equivoco Dios Los Va Usar De Una Forma Increíble En Este Viaje Para Que Vayan Con 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 Esa Certeza De Lo Que El Espíritu Santo Quiere Hacer No Tengan Miedo Abran Su Boca Apliquen El Mensaje De Hoy Y Establezcan El Reino De Los Cielos Amén Así Que Extiendan Su Mano Hacia La Familia Suárez Padre Te damos Gracias Por Esta Preciosa Familia Señor Que Hoy Están Siendo Enviados A Ecuador Como Misioneros Mi Dios Nosotros Los Enviamos En El Poder Del Espíritu Santo Declarando Que Se Van A Ver Milagros Prodigios Señales Que Van A Ver Personas Que Se Convierten Y Se Arrepienten Señor Declaramos Que A Través De Ellos Se Establece Tu Reino Durante Estas Dos Semanas Y Que Se Mueven En Lo Profético En Lo Apostólico Señor Como Maestros Te Damos Gracias Señor Porque Has Venido Haciendo Un Proceso De Empoderamiento En Sus Vidas Y Los Enviamos En Esa Bendición Y En El Nombre De Jesús Amén Pueden Cerrar El Capítulo Perdón Que No Lo Dije Antes Si Seguimos En Vivo Pero Cierren Dije El